Nuestro comando técnico, desde un momento que empezamos el trabajo de la preparación para el próximo mundial, nos encargó tratar de gestionar a selecciones que tengan este nivel de competencia. Y en eso la Junta Directiva viene trabajando. Fue la más reciente confesión con la que Agustín Lozano dio a conocer los próximos rivales de la selección peruana para la fecha FIFA junio, en donde enfrentaremos a Japón y a Corea del Sur en el continente asiático. En un video que viene siendo difundido por el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol, podemos apreciar que el presidente salió al frente para comunicar una noticia que ya se estaba cocinando en la prensa nacional, pero que de todas maneras ha sorprendido por la calidad de los rivales con los que jugaremos, teniendo en cuenta que quizá es uno de los aspectos a resaltar de estos directivos que sí están acatando las recomendaciones del comando técnico. Nuestro comando técnico, desde un momento que empezamos el trabajo de la preparación para el próximo mundial, nos encargó tratar de gestionar a selecciones que tengan este nivel de competencia. Y en eso la Junta Directiva viene trabajando, gestionando lo mejor, brindando mejores condiciones, mejor logística. Vamos a viajar hacia Asia para enfrentar a estas dos selecciones que están en los principales lugares del ranking FIFA y nos va a ayudar a fortalecer para llegar en un buen nivel de competencia a las eliminatorias que se avecina en el medio de septiembre. Comentó muy emocionado el prensa. Y es que como se mencionaba líneas arriba, existen diversos aspectos por los cuales podemos criticar y cuestionar las labores que se vienen realizando en la Villa Deportiva Nacional, desde que Agustín Lozano asumió la presidencia desde la Organización del Campeonato Nacional hasta la falta de transparencia en ciertas decisiones que vienen perjudicando a nuestro fútbol de menores. Pero lo que sí se debería destacar al menos de esta situación es que los rivales que hemos y vamos a enfrentar son de muchísimo nivel y jerarquía. Este año empezamos jugando ante selecciones top como Alemania y Marruecos en el viejo continente. Ahora tenemos pactados amistosos frente a dos equipos asiáticos que son los mejores de su región, como Japón y Corea del Sur, por lo que desde ya podemos asumir que el pedido de Juan Máximo Reynoso junto a su equipo de trabajo ha sido escuchado. Y vaya que los tendrá contentos por las gestiones que se están dando. Sentenció Agustín Lozano en un video que obviamente ya es tendencia. Ahora, seguramente la idea del comando técnico es ver y evaluar lo aprendido en los últimos partidos cuando toque el momento de jugar la fecha FIFA de junio. Para nadie es ninguna novedad que el equipo de todos debería presentar ciertas mejoras en cuanto a los rendimientos individuales y colectivos en comparación a lo que vimos en marzo, ya que el inicio del proceso clasificatorio al Mundial 2026 se encuentra a la vuelta de la esquina. Y debemos estar más preparados que nunca si es que realmente queremos competir aún mejor de lo que lo hemos hecho durante los últimos 8 años. Esta clase de partidos amistosos son justamente para ello. El hecho de medirnos frente a selecciones super top y recontra competitivas desde todo punto de vista nos permitirá sacar mejores conclusiones de dónde estamos parados para luego sacar cuentas de los aspectos más relevantes en los que se deben trabajar y otros en los que se deben de poner mucho más énfasis. Así que ya todo estará en manos del cabezón reinoso. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el gestionar esta clase de partidos amistosos es el único aspecto que se le debe rescatar y aplaudir a la junta directiva de la FPF liderada por Agustín Lozano? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.